Música Remedios caseros para los pies hinchados durante el embarazo El embarazo es una fase hermosa en la vida con sus propios pros y contras. Si bien las ventajas superan a las desventajas, hay varias molestias asociadas en el embarazo que pueden afectar el placer de la maternidad. Las náuseas matutinas, los gases, los dolores de espalda y los pies hinchados pueden provocar lágrimas. En particular la hinchazón de los pies, también conocida como edema, puede ser una pesadilla. Es posible que sus zapatos no le queden bien y que sienta dolor al caminar. El edema en los pies puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, pero puede agravarse durante el tercer trimestre. Pies hinchados debido al embarazo Según la Asociación Estadounidense del Embarazo, la hinchazón es una parte normal del embarazo que es causada por sangre y líquido adicionales que el cuerpo produce para satisfacer las necesidades del bebé en desarrollo. Estos fluidos acumulan y provocan hinchazón en los tobillos, piernas y pies. A medida que el bebé crece ejerce una presión adicional sobre las venas y el retorno de la sangre al corazón desde los tobillos y los pies se ralentiza. Esto hace que los líquidos se acumulen en la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, la hinchazón también puede aparecer en su cara, dedos, cuello y espalda baja. Los pies hinchados durante el embarazo también pueden ocurrir debido al calor del verano. Permanecer de pie durante largos periodos de tiempo, largos días de actividad, una dieta baja en potasio, un alto nivel de consumo de cafeína y una alta ingesta de sodio. Si bien la hinchazón en los pies generalmente no causa daño a la futura madre, para algunas mujeres puede ser un signo característico de desarrollar una afección grave conocida como preeclampsia. Por lo tanto, es importante consultar a su médico si experimente hinchazón que aparece repentinamente. Hinchazón excesiva en la cara, picaduras en la piel, presión arterial alta, dolores de cabeza severos y disminución de la producción de orina. Para aquellos con edema básico, hay algunas maneras de aliviar la incomodidad de sus hinchados pies. Remedios caseros para pies hinchados durante el embarazo. Aquí están los mejores remedios caseros para los pies hinchados durante el embarazo. Coma alimentos ricos en potasio Los alimentos ricos en potasio pueden ayudar a eliminar el sodio del cuerpo y mantener la relación sal-agua en el cuerpo. El sodio causa retención de agua, por lo que comer alimentos ricos en potasio puede ser muy útil para prevenir o eliminar el edema de los pies durante el embarazo. Una cantidad adecuada en potasio también puede ayudar a mantener la presión arterial bajo control. Una mujer embarazada debe aspirar a tomar de 2.000 a 4.000 miligramos de potasio por día. Algunos alimentos ricos en potasio incluyen plátanos, aguacates, higos, lechuga romana, cebollín, berros, apio, melaza, papaya, perejil, ruibarbo, alcachofas, algarroba, kiwi, jugo de ciruela, espinacas, tomates secados al sol, repollo, beneldo, rúcula y escarola. Aumente su consumo de magnesio En muchos casos la retención de agua o la hinchazón en el cuerpo pueden deberse a una deficiencia de magnesio. En tal escenario comer alimentos ricos en magnesio puede ayudar. El consumo diario de 200 a 400 miligramos de magnesio puede ayudar con la hinchazón de los pies durante el embarazo. Los alimentos ricos en magnesio para agregar a su dieta incluyen almendras, tofu, anacardos, espinacas, chocolate negro, semillas de calabaza, brócoli y aguacates. Una dieta alta en magnesio también puede ayudar a reducir la presión arterial alta. Incluso ayudará a evitar que el útero se contraiga prematuramente. Mantente hidratado La mayor parte de la hinchazón en los pies durante el embarazo es causada por un desequilibrio de sodio y agua. Este desequilibrio puede afectar la capacidad de su cuerpo para mantener una temperatura cómoda y puede sentirse caliente la mayor parte del tiempo. En tal caso beber más agua realmente ayudará. Ayudará a eliminar el exceso de líquido e incluso ayudará a que sus riñones funcionen correctamente. Beba una gran cantidad de agua para mantener el cuerpo hidratado. Para maximizar el beneficio del agua potable solo agregue una pizca de limón. El limón tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la hinchazón más rápidamente. Al mismo tiempo bebe menos cafeína. Es un diurético lo que significa que aumenta la cantidad de líquido que elimina a través de la orina. Sin embargo también causa deshidratación. Consejos adicionales No cruce las piernas ya que corta la circulación de sangre y los muslos a los pies. Use zapatos cómodos y evite completamente los tacones. Ya sea para dormir o descansar, acostarse sobre su lado izquierdo puede ayudar a aumentar la circulación en su cuerpo. Lo que ayudará a reducir la hinchazón en sus pies. Coma una dieta balanceada para que gane una cantidad saludable de peso durante el embarazo. Coma al menos 5 porciones de frutas y verduras todos los días. Fumar puede contribuir a la hinchazón, que es otra buena razón para dejar de fumar durante el embarazo. Descansa tanto como sea posible y trata de dormir las 7 u 8 horas que necesitas para dormir bien cada noche. Evite la ropa apretada alrededor de sus muñecas o tobillos. Consulte su obstetra antes de tomar cualquier suplemento o aumentar su nivel de actividad. Aviso importante La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.